¿Qué es SIGMA? SIGMA es la Sociedad de Ingenieros Geodestas Geomáticos Agrimensores de Venezuela. Es una organización sin fines de lucro e independiente. Buscamos interconectar y potenciar la sinergia entre sus miembros, que están establecidos en diferentes partes del mundo. Nuestra misión es brindar soporte técnico y estratégico, y además potenciar las oportunidades laborales de nuestros miembros. Facilitar nuestra plataforma digital para la formación y desarrollo integral de nuestros profesionales. Y también impulsar su liderazgo dentro y fuera de Venezuela. ¿Cómo y por qué nace SIGMA? En los últimos años hemos notado una diáspora de venezolanos a nivel mundial. Nuestros profesionales venezolanos afrontan problemas para homologar sus títulos, asesoría legal, barreras de idioma, entre otros. También deben desarrollar un perfil profesional que se ajuste a la realidad local del mercado laboral. ¿Quién puede ser miembro? SIGMA está enfocado principalmente en los especialistas venezolanos en esta disciplina. Pero SIGMA abre sus puertas a especialistas de cualquier parte del mundo. Es profesional, estudiante, investigador o afín, SIGMA está abierto para ti. ¿Qué hace SIGMA diferente? SIGMA se enfoca en sus miembros y trabaja para sus miembros. Además, es una plataforma gratuita que ofrece contenido de mucho valor profesional. SIGMA es una red global de profesionales venezolanos que permite generar la sinergia y la cooperación entre sus miembros. Además, SIGMA te ofrece un directorio geoespacial donde podrás encontrar a tus colegas. SIGMA provee soporte estratégico en función del contexto local de cada miembro. Al ser miembro de SIGMA, tendrás acceso gratuito a contenido profesional de alto valor. Contamos con una página web abierta al público que tiene blog, mapa web, noticias, eventos y redes sociales. En nuestra página web encontrarás un directorio con todos los miembros. También contamos con webinars, entrevistas, workshops y mucho más para mejorar tu formación. Para más información, síguenos por nuestras redes sociales o visita nuestra página web.